Juan Vidal se defiende de los ataques de Cintia Clipo. Yo soy un padre de una niña de 5 años. Se me hacen muy bajo estos ataques sin fundamento. En diferentes entrevistas, Juan Vidal le dio respuesta a los ataques que le hizo Cintia Clipo durante su estancia en la Casa de los Famosos. Ella sabía que yo entraba a Proyecto. Ella en un momento me prestó ese dinero. Pero recapitulemos un poco. ¿Qué fue lo que dijo Cintia Clipo sobre Juan Vidal? ¿Por qué se ha hecho tanto show al respecto? En el caso de Juan Vidal terminamos porque tiene un problema de ira muy grande y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente. Juan asegura que había dejado todo coordinado para hacerle el pago correspondiente a Cintia. Sin embargo, ella habría rechazado esos pagos porque no serían en dólares como ella le había prestado previamente. Yo dejé todo coordinado con ella para que se le diera su dinero. Yo me iba a encerrar. No había manera de yo poder hacerlo personalmente. Lamentablemente para Juan, la pandemia afectó sus finanzas y acabó con sus ahorros, lo cual lo orilló a pedirle un préstamo a Cintia. Él asegura que le ofreció la ayuda y que la aceptó. Son dos años de pandemia, hermano. Yo me terminé todos los ahorros. Sobreviví y sobrevivimos en mi casa de milagro. Para el actor caribeño no es sorpresa lo conflictiva que es Cintia, pues él asegura que en sus otras relaciones también ha tenido conflictos incluso mucho más severos. Las personas que han tenido relaciones con ella, relaciones íntimas, relaciones de pareja, saben de lo que estoy hablando. Cintia es muy explosiva. Y es que Cintia asegura que Juan ha sido violento con ella solo por unos audios en los que él le dice que ronca mucho. ¿Eso es realmente violencia? Ella enseña audios que yo le digo que roncaba como un tren. Si me estás gritando, me estás insultando, me estás ridiculizando, cosas bien fuertes. Juan también asegura que Cintia ha llegado al límite de la agresividad con él y que incluso tiene testigos que han presenciado los ataques de agresión de ella hacia el actor. Yo tengo testigos de convivencia de nosotros donde yo estaba en mi casa y ella se me aparece en mi casa de madrugada. Para él es muy extraño que Cintia haya decidido hacer todo este escándalo durante la estancia de Juan en la casa de los famosos. Y considera que ha sido algo completamente orquestado para dañar su imagen y su reputación. ¿Qué casualidad que yo entro a la casa y estando yo adentro confinado sale todo esto? Lo más chistoso o lo más increíble de todo este asunto es que hasta Rey Grupero, que es ex de Cintia Clipbo, terminó relacionado o terminó inmiscuido en este problema. O sea, ella tiene audios también del Rey Grupero. A un tipo barbaján que es un abusador de mujeres, que es un padrote. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Juan Vidal dice la verdad o que tiene la razón Cintia Clipbo? Déjame tu opinión en los comentarios.